Hubo un operativo de la Policía Naval del puerto de Veracruz. En ese operativo se sospechó de personas que venían presuntamente armadas y en el operativo de revisión se encontró que en efecto traían armas de manera ilegal. Y recuerden que la aportación de armas que son exclusivas del uso del ejército implica ponerlos ante FGR y ahí lo que hallaron es que estaba entre las personas el alcalde de Nautla. Entonces fue puesto en esos casos que son delitos del fuero federal y en fragancia, no tiene un fuero y él tendrá que aclarar. Desde luego esas cuestiones quedan en la FGR y transcurren 48 horas en lo que ellos tienen oportunidad a presentar ante un juez su situación formal y el alegato que haría la Fiscalía, así como los derechos de los presuntos responsables ante también la autoridad competente, que son jueces federales en este caso. Lo que sí puedo decir es que las otras personas con las que se le detuvo presuntamente pertenecen a un grupo delictivo. Eso sí lo puedo decir. Gracias. Gracias. Gracias.